La única sobreviviente del accidente aéreo en Cuba en 2018, que terminó con 112 personas muertas, denunció la falta de atención médica y la escasez de medicamentos que sufre en Cuba. Rolando Nápoles tiene el informe. Hola, muchas gracias Daniel. Y la denuncia de Maylen Díaz ocurre curiosamente después de que el régimen cubano ha usado en su propaganda mediática este caso para mostrar los supuestos logros de la llamada potencia médica en Cuba. Lo digo yo, Mario Jesús Rodríguez, su esposo. Usted es un hipócrita, Díaz-Canel. Usted es un hipócrita. La luna de miel entre Maylen Díaz-Salmaguer y el régimen cubano parece llegar a su fin. La única sobreviviente del accidente aéreo en Cuba en el 2018 y su esposo. Envían un duro mensaje al designado Bernante Miguel Díaz-Canel por no responder personalmente a sus pedidos de reunirse con él para hablar de los problemas que ella hoy sufre. Después de muchos pedidos vía telefónica, a través de la Oficina de Atención a la Población del Consejo de Estado, en cartas, o sea, de manera oficial y extraoficial, ella ha querido contactar con él para tratar asuntos importantes. Esa mayoría que tiene que ver con el curso de su salud fuera de las instalaciones hospitalarias. Por favor, hace falta conversar con usted. En un video en su perfil de Facebook, Maylen se preguntó cómo era posible que el régimen comprara hasta medicinas en el extranjero para salvarle la vida tras el accidente y que ahora ella tenga que preocuparse para ver cómo la llamada potencia médica cubana le da los guantes, las ondas y el lubricante que ella necesita cada día. Que tu vida sea tan difícil, que todos los días tengas que hacer cinco horas de fisioterapia, estirar un colchón y que tengas que tener la cabeza pensando en que tienes que hacer no sé cuántas mil llamadas para que te den un lubricante, una sonda, una sonda del calibre que necesita, porque muchas veces no han sido del calibre que necesito, muchas veces ha sido una sonda 16 y yo uso una sonda 12. Maylen, de 23 años, quedó parapléjica por una lesión en su médula espinal y dañado su sistema urinario en el accidente aéreo. Para orinar necesita ponerse sondas cada cuatro horas y usar guantes y lubricantes que funcionarios de salud pública en Cuba le dicen que hoy no tienen. También sufre la falta de nitrofurantoína, su antibiótico diario, para eliminar bacterias en su tracto urinario. Entonces no es posible que yo, que por mí hayan hecho tantas cosas, que por mí hayan buscado medicamentos a cualquier parte del mundo, porque a mí me lo dijeron, me lo dicen, me lo han dicho, que se buscan medicamentos a Panamá, a no sé qué país, a otro país, y que hoy, que yo estoy viva, hoy que yo estoy viva, yo necesite un guante, un parcito de guantes, un lubricante, que no es nada, nada del otro mundo, ni es un lujo, que es una cosa que si yo no la tengo, yo no puedo orinar. Después que cogieron toda la lucha que cogieron para que no le faltara nada en los primeros meses, porque es así todo, por temporada, por embullo. Ahora digan que no tienen la nitrofurantoína que ella necesita mientras se haga cateterismo. Ahora le diga un viceministro o una viceministra que no tiene guantes o que no tiene lubricante. Y por cierto, esperen nuestra emisión de las 7 de la noche más de este testimonio, este video de denuncia de la única sobreviviente del accidente aéreo en Cuba en el año 2018. Soy Rolando Nápoles, ahora siguen con más en América Noticias.